Ya tengo con quien ganar, yo se que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te cuida como te cuide, por eso comprendo que estas aqui Pero pasado el tiempo yo tambien te ame, si no supiste amar Ahora te puedes marchar No me hagan nada, no creo que lo he hecho El borrachito cayo Podoco es tu turn Viejo, no vas a cantar No, él va a cantar La chanchona Bueno, hey Es la última No, no Oh, sí Gracias Gracias La misma siempre tú Amistad Ahora que sé yo Tú, mi sombra Has sido tú Historia de un amor Que no fue nada Hey, hey Girl, what's up? La rena está chica La rena, la rena Mamá, ya quiere que te calles La rena La rena La rena La rena La rena La rena